Luego de que trascendiera en diversos medios de comunicación la muerte de Jesús Arámbul alias El Chiquis, tras un fuerte enfrentamiento a balazos en el municipio de Iztlán del Río suscitado el día de ayer, en conferencia de prensa el fiscal general del estado de Nayavit Petronilo Díaz Ponce, desmintió que el excandidato de Movimiento Ciudadanos sea una de las personas asesinadas. El fiscal informó sobre los hechos violentos suscitados en Iztlán del Río, proporcionando los detalles de los mismos, tras las especulaciones que se vienen haciendo en torno a los mismos. Explicó que se generaron dos eventos este pasado jueves, el primero a las 11 horas frente al restaurante El Piloncillo ubicado en el centro de la cabecera de dicho municipio, en donde civiles armados sostuvieron un enfrentamiento en el que fue abatido un hombre, cuyo cuerpo con impactos de arma de fuego quedó al exterior de este lugar en el que también se encontraron 107 casquillos percutidos. El segundo se reportó en la carretera federal 15 a la altura de la Facultad de Derecho de Extensión Sur de la Universidad Autónoma de Nayarit, en el que en un vehículo Jeep verde se encontraron además de casquillos percutidos, un arma, cartuchos y dos cuerpos del sexo masculino, el primero de nombre Juan Francisco, presuntamente familiar de Jesús Arámbul alias El Chiquis, y el segundo, Joaquín Alberto, capitán retirado hace seis meses de la Sedena. El fiscal dio a conocer que hasta el momento se desconoce el paradero del excandidato a la alcaldía de Islán del Río, Jesús Arámbul el Chiquis, y aseveró que se están realizando las investigaciones correspondientes y establecer la participación de este excandidato del partido Movimiento Ciudadano en los eventos registrados. Finalmente, el funcionario desmintió que el video difundido a través de las redes sociales donde grupos de la delincuencia organizada respaldaban al excandidato sea real, ya que se trata de un video editado o sobremontado en la verbalización. Gracias por acudir al llamado. Es con el fin, les estaba comentando, de poder informarles a ustedes y a toda la población acerca de los eventos que tuvieron lugar el día de ayer en la cabecera municipal de Islán del Río Nayarit. Esto con el fin de poderles compartir la información que legal y ministerialmente es posible, dado que la integración de la carpeta de investigación sigue en curso y los datos y evidencias y datos de pruebas siguen fluyendo. Y tomando en cuenta la serie de especulaciones que se han suscitado alrededor de estos eventos, se consideró estrictamente necesario y sobre todo oportuno el poder precisarles a ustedes lo siguiente. El día de ayer se suscitaron dos eventos donde tuvieron lugar un intercambio con disparo de arma de fuego entre particulares. Y el primero nos reporta a nosotros que se lleva a cabo prácticamente como a las 11 de la mañana. En ese instante, en los números de emergencia del sistema estatal de seguridad pública, se le da seguimiento a dicho llamado y los hechos tienen lugar en una negociación narcantilo, un restaurante denominado El Piloncillo, ubicado en la cabecera municipal de Islán del Río, por la calle Luis Castillo Redón, entre Zaragoza y Montezuma de la colonia Centro, de la cabecera municipal a la que he hecho referencia. Al exterior de este lugar quedó el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino, el cual presentaba lesiones producidas por impacto de arma de fuego y así mismo se localizaban 107 cartillos percutidos, calibres 9 milímetros y también para las armas comúnmente conocidas como cuernos de chivo que es del calibre 7.62. Entonces son 9 milímetros y 7.62 o 32, más un cargador para este tipo de armas o carabinas, a la cual dice referencia, que es la conocida como la K-47. Junto al cuerpo sin vida también se localizó un arma de fuego tipo escuadra marca KNOC de calibre de 9 milímetros con dos cargadores abastecidos. A simple vista se advertían daños materiales en las fachadas de los tres inmuebles, también se les produjeron dichos daños a cuatro vehículos. Fue un Dodge Actitude color gris, una camioneta X-Trail de la marca Nissan, un automóvil marca KIA tipo Río y un vehículo Toyota tipo Corona con placas de circulación del estado de Jalisco. Dichos hechos dieron lugar al inicio de la carpeta de investigación 041 del 22. Asimismo tenemos la presencia de un segundo evento donde presumiblemente se encuentra relacionado desde el punto de vista ministerial hasta que no tengamos nosotros las evidencias y datos de prueba concretos, lo podremos afirmar. Se reporta un hallazgo de dos cuerpos sin vida, ambos del sexo masculino que presentaban lesiones por arma de fuego a bordo de un vehículo G-Rangler color azul con placas de circulación SBJ-404A con placas de circulación del estado de Nuevo León, el cual queda sobre el camellón de la carretera federal número 15, más menos en el kilómetro 135 más 250 a la altura de las instalaciones de la facultad de derecho de la extensión sur de la Universidad Autónoma de Nayarit con daños en su estructura por impacto de bala. El cuerpo localizado en el asiento del piloto tenía una credencial a nombre de Juan Francisco de apellidos, en este caso no lo observamos, en tanto el cuerpo encontrado en el asiento del copiloto tenía consigo una identificación expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional a nombre de una persona con los nombres de Joaquín Alberto, señalándose en la misma que ostentaba el cuerpo de capitán de primero de infantería y la misma se puede observar una vigencia del 26 de julio del 2021 al 26 de julio del 2025. Cabe aclararles que de los datos de prueba que hemos recabado, dicho militar se encontraba ya retirado desde aproximadamente seis meses y se retiró del servicio de la Secretaría de la Defensa Nacional con el rango de mayor. Dentro de dicho vehículo se encontraban tres casquillos percutidos calibre 9 milímetros debajo del asiento del copiloto se encontró un arma de fuego tipo Glock 9 milímetros con una matrícula de la Secretaría de la Secretaría de la Defensa Nacional, estimamos que era el arma de cargo con la cual se retiran en este caso los militares, así como un cargador abastecido con ocho cartuchos útiles y en la recámara se encontraban montados un tiro más. Sobre la cinta asfáltica se localizaron otros tres castillos percutidos del calibre 5.56 que son utilizados por las armas o las carabinas comúnmente conocidas como R-15. Para poder hacer el procesamiento de toda esta escena, de estos dos eventos de la escena del crimen cabe mencionar que participaron cinco agentes del Ministerio Público, cinco peritos en criminalística forense, dos peritos en materia balística forense, dos peritos en medicina forense, 40 elementos de la agencia de investigación criminal, para lo cual se emplearon 12 vehículos, un dron y se contó también con la intervención de al menos 60 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. De los actos de investigación practicados hasta el momento se han generado entrevistas, recepción de videos, inspecciones del lugar de los hechos, hallazgos así como diversos dictámenes periciales en materia de criminalística, química, medicina forense, genética, balística, lofoscopía y de todo lo analizado hasta el momento se puede establecer lo siguiente, que de los hechos ocurridos a los cuales hice referencia al inicio de mi intervención se dieron lugar en la negociación mercantil ya señalada y en el momento desde el exterior aparentemente fueron agredidos con disparos de armas de fuego por civiles desde ahí donde accionaban sus armas desde sus vehículos en contra de los presentes del lugar, que estaban al mismo tiempo se les lanzó una granada de fragmentación quedando el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino en la banqueta del inmueble junto a un pilar. Enseguida los autores del tiroteo huyeron del lugar y momentos después salen del restaurante las personas que ahí se encontraban retirándose a bordo de una camioneta pickup roja de la marca Toyota y un vehículo Jeep Railer color azul con placas a las cuales ya hizo referencia del estado de Nuevo León. Más tarde el vehículo en comento fue encontrado en las condiciones ya descritas con los cuerpos sin vidas en su interior. Es necesario resaltar que los tres cadáveres dieron positivo el radisonato de sodio, siendo esto un indicativo ineludible que ellos accionaron armas de fuego. Y lo mismo da inicio a la carpeta a la cual ya hice referencia la 041 del 2022. Entre otros hechos que aún no se ha determinado si tienen relación con lo antes señalado alrededor de las 19 horas la policía estatal preventiva reporta el hallazgo de un vehículo un tercer vehículo que se trata de una camioneta marca Escale color verde con placas de circulación RGJ-2122 del estado de Nayarit sobre la calle Otilio Montaño frente al número 243 de la colonia Esteban Baca Calderón de Islán del Río, donde según versiones de los testigos esta unidad fue abandonada en dicho lugar 10 minutos después de que ocurrió el enfrentamiento entre civiles armados, por lo que la Fiscalía General entre ellos un peito criminalista se trasladó al lugar para iniciar el procesamiento del sitio En dicho vehículo no se encontró algún impacto producido por disparo de armas de fuego o algún otro indicio pero fue asegurado para continuar la indagatoria según el reporte de hechos 102 del 2022 del estado de Nayarit Es necesario aclararles que la situación en la cabecera municipal una vez que sucedieron estos dos eventos donde se retomó totalmente por parte de los tres niveles de gobierno tanto de las fuerzas agregadas como es la Guardia Nacional, el Ejército, la Fiscalía General del Estado de Nayarit y la Secretaría de Seguridad Pública, el control de la población y de todo el municipio Hasta la fecha no se han registrado mayores indicios de alteraciones en el orden público ni mucho menos se han localizado vehículos donde se transporten personas armadas se están realizando las búsquedas correspondientes tanto en el área urbana como en el área aledaña que en este caso quiere decir en todos los cerros y las poblaciones circunvecinas se están realizando cateos, los cateos correspondientes al procesamiento, la obtención de videos la situación está totalmente controlada como se estuvo manifestando por parte de la Presidenta Municipal desde el día de ayer se encuentran en el municipio y tanto la ciudad de Islán condiciones para que retome o haya retomado desde el día de hoy sus actividades normales son dos eventos que se realizan por dos grupos de personas o civiles armados y los cuales, dadas las evidencias y actos de investigación estamos en el proceso de identificación de las personas que participaron en dichos eventos vamos muy aventajados esta es la información que yo les puedo precisar en este instante vamos a seguirles comunicando a ustedes todos los hallazgos y datos que estén integrándose a la carpeta y que se puedan dar a conocer a efecto de poder materializar las pesquisas tenemos ya algunos actos de investigación y en este caso localización de los que pudieron haber participado en dicho evento y estamos nosotros organizando lo que es nuestra competencia en este caso como Fiscalía General del Estado de Edir acerca de perseguir a los autores materiales de estos eventos darle la tranquilidad tanto a la población de Ruiztlán como del municipio que pueden retomar su vida normal que el Estado está debidamente vigilado y con presencia de los tres niveles de gobierno que desgraciadamente son eventos que surgen por la misma actividad delincuencial presumiblemente y tal parece que así se va a determinar como les estoy diciendo estamos trabajando para seguir haciendo las determinaciones correspondientes en la carpeta de investigación y todos y cada uno de los datos que se vayan integrando a la carpeta se les estará dando a conocer en su oportunidad esto efecto de poder establecer sobre todo las precisiones y evitar la especulación porque no quiero hacer mención pero han ido y venido toda clase de conclusiones y puntos de vista y de versiones lo que si les puedo asegurar es que el Estado está trabajando se está retomando la paz en todos los sentidos esperamos que el nivel de zozobra que tiene actualmente la sociedad poco a poco se vaya disminuyendo y podamos retomar nuestra vida normal con la confianza de que las autoridades estatales y las federales nos encontramos haciendo nuestro trabajo y en consecuencia tener la situación directamente bajo control y obviamente hacer las pesquisas que sean necesarias para que este evento no pase no pase este por alto de mi parte es todos los tres sus órdenes fiscal buenas tardes con esto usted deja ya en claro esta explicación ya no usted es claro que no hubo cuatro víctimas sino tres nada más como se le demoró ayer al que había cuatro uno de ellos el ex candidato por el partido movimiento ciudadano conocido como el chiquis se deja en claro que no es así se registraron algunas personas lesionadas en algún hospital aparte no hay ningún indicio en primer lugar son tres personas las que desgraciadamente perdieron la vida en ese evento y que no se ha localizado ninguna persona más que haya sido privado de la vida efectivamente estuvo manejando que había un cuarto una cuarta persona en las inmediaciones de la zona centro en la ciudad de Islán no fue así también se estuvo especulando acerca de un número mayor de víctimas de persecuciones mediante en los cuales había un cruce de disparos de arma de fuego se han manejado distintos calibres muy diferentes a los cuales aquí se hizo referencia y pues desmentir toda esta toda esta versión fueron dos eventos que tienen lugar tienen tienen lugar muy focalizados uno en la negociación mercantil denominada el piloncillo y otra donde encontramos el guito este sobre sobre el camellón ya en la carretera federal número 15 ¿no? Muchas gracias Fizca en la mañana surgió una situación también sobre el capón que había una camioneta localizada en el pacto de arma fue otro enfrentamiento únicamente la organización de dicho camioneta Mira lo que te puedo comentar de esto es de que todo el estado y todas las fuerzas federales se encuentran obviamente haciendo las voces de patrullaje y cualquier cualquier vehículo y cualquier persona que tenga alguna actitud sospechosa o que dé algún indicio de será detenido será revisado para que las personas se identifiquen y poder llevar a cabo un registro de la misma unidad a efecto de que no anden no estén trasladando en este caso armas de fuego o alguna situación que ponga en peligro o en riesgo a la sociedad efectivamente se lleva a cabo esta detención se lleva a cabo la revisión del mismo sin embargo ahorita se está procesando y en cuanto tengamos nosotros la información precisa se la daremos a conocer como siempre nada más que esto sería a través de un boletín Fiscal se habló también en un rancho propiedad de chiquis había los 12 cuerpos que según estaban sin vida y que había un cateo ¿qué hay información de eso? Mira de manera categórica te miento que no es 12 cuerpos eso es producto de la especulación y desgraciadamente de este clima que de forma este manzana deliberada se ha querido sembrar en la opinión pública lo que sí te puedo asegurar es que no solamente en un rancho sino en varios inmuebles se han tenido que estar revisando y obviamente también te puedo precisar que hubo una persecución cerca de las inmediaciones de Islán y en los caminos vecinales a lo que dio a lugar la revisión no solamente de esos inmuebles sino de algunos ojos se han asegurado armas de fuego o algún caso explosivo solamente los quiso referencia Miguel Ángel en las revisiones de vivienda no hasta ahorita no ¿quién sabe de Chiquis? Bueno estamos estamos precisamente haciendo la determinación correspondiente para determinar la participación de este excandidato del partido Movimiento Ciudadano en los eventos que una vez que tengamos la identificación conforme en términos de ley si es que es posible o en su defecto que no resulte positiva también hacer la precisión correspondiente lo que sí te puedo precisar es de que la persona que iba tripulando el jeep aparentemente tiene un grado de parentesco cercano con el excandidato ¿sí? sin embargo estamos realizando nosotros bueno la determinación del grado de parentesco para poder determinarlo de forma de forma indubitable ¿no? ¿qué sabe de los supuestos videos que circularon de supuestos narcos que daban el apoyo a lo que pasó al respetamiento también del procesamiento pericial que tuvimos aquí en la fiscalía y con el apoyo y coordinación de los laboratorios de federales te puedo ahorita de primera mano decirte que se se encuentra se trata de un video editado ¿sí? o sobremontado en la en la verbalización sobre todo sin embargo una vez que tengamos precisado con todos los datos técnicos y periciales también se les dará conocer la información pero hasta ahorita de los primeros actos periciales y técnicos es lo que te puedo comentar ¿alguna otra pregunta? bueno en parte es todo muchas gracias 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 Gracias.